Policía y un ladrón Policía y un ladrón ¡Esto no tengo su intención! ¡Esta pula mamá! ¡Con quién es a robar! ¡Esto no va a cambiar! ¡Esto no puede ser! ¡Esta pula mamá! ¡Con quién es a robar! ¡Esto no va a cambiar! ¡Esto no puede ser! Deja laanızar Reforma**** Las inversiones en la nación dirían empresas de corrupción ¡La misma familia que les momentá. ¡La misma familia que corumpió! ¡Esto no hay madres de után hoy! ¿Quién fue la puta que los marió? Si la llama le preguntan hoy ¿De tu pasado lo verás? ¿Qué pa' tu mamá? ¿Por qué en el palomar? ¿Qué por la canta? ¿Qué por la canta? ¿Qué pa' tu mamá? ¿Por qué en el palomar? ¿Qué por la deca? ¿Qué por la canta? 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 ¡Ah!